El taller que se va a dictar el 21 de abril de 9 a 13 es un taller para padres y docentes y la temática es la familia, los límites y el aprendizaje. Así que están todos invitados para inscribirse, que hay cupos limitados. Lo pueden hacer aquí mismo, ¿no? Sí, 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 acá mismo. Sí, sí, acá en consultorios del centro todo el día. Hasta el viernes 20 de abril hay tiempo para inscribirse. Talleres, este tipo de talleres que va a tener continuidad, ¿no? Sí, van a tener continuidad que ya empezamos con uno el mes pasado, así que todos los meses vamos a dar algún taller para la comunidad. Bueno, Nati, a vos presentándote como nutricionista del grupo, un servicio que se va a proponer acá también con la modalidad de talleres y después con un servicio ya personalizado. Sí, los talleres van a ser todos los meses, todas las semanas. Vamos a trabajar en conjunto con el psicólogo y principalmente vamos a ver todos los mecanismos que nos llevan a comer de determinada manera y, bueno, sobre las conductas alimentarias y reforzar la autoestima, bueno, trabajando con la parte psicológica, no solamente alimentaria. Bien, educación alimentaria sí, por supuesto, pero sin contar calorías, más bien con herramientas prácticas que se puedan llevar a cabo todos los días. Esto ya se puede ir consultando acá, ¿no? Sí, sí, sí. Los tratamientos son individuales y grupales o también se puede trabajar de las dos maneras. Bien, la modalidad de talleres que van a desarrollar también. Sí. Bueno, Sergio, contarle a la gente que la novedad es, ya habíamos hablado de tu servicio, que ahora se suma la atención a obras sociales. Sí, ¿qué tal, Daniel? A partir de abril estamos recibiendo obras sociales provinciales, nacionales, servicios de ART y algunas prepagas. Así que los pacientes que quieran acercarse y consultar cuáles son, estamos, bueno, de lunes a sábado. ¿Recordamos tu especialidad? Kinesiología y fisioterapia. Yo atiendo martes, miércoles, jueves y viernes, pero bueno, pueden consultar cualquier día de la semana. Gracias.